Eres un matón, eres un delantero, la obligación está puesta allí, servida en la mesa. Sí, creo que igual vengo a aportar al equipo y es lo que siempre se me ha dado, los goles. Primero Dios, no pienso fallarle a la afición y mucho menos al equipo, es la intención que tengo. ¿Dónde te sientes más cómodo en la parte de adelante? ¿Como nueve nato o por detrás del primer hombre? Como nueve nato central, siempre me he ubicado ahí muy bien, porque el que no es goleador o el que es goleador más bien es el que está siempre en el área, cerca de la portería. ¿Cómo acostumbras a meter tus goles? Pues de todo, siempre he tenido esa fortuna de que se me ha dado y siempre trato de aprovecharlas todas. ¿Qué tal eres en el mano a mano? De vez en cuando me sale una que otra jugada, pero soy más de apoyarme, moverme y meterme a los espacios para quedar solo siempre enfrente al árbol. ¿Te has puesto algún número como meta para anotar en este torneo? Como número así es, pero sí sé que voy a anotar muchos goles. Te digo, siempre ha sido mi objetivo sobresalir, sobre todo en ese aspecto, porque un equipo gana con goles y si se me da la oportunidad de estar ahí enfrente voy a aprovecharlas todas.